Hola, hoy vamos a saber acerca de qué es un test de microbioma y para qué sirve. Lo primero es saber qué es el microbioma, pero para entender mejor el término microbioma, primero deberemos definir lo que es microbiota. El término microbiota hace referencia al conjunto de microorganismos vivos que se encuentran en un determinado lugar. La palabra microbiota significa vida pequeña y hace referencia a que se compone de seres vivos muy pequeños. De hecho, las bacterias son mucho más pequeñas que las células de nuestro organismo. Sorprendentemente, el cuerpo humano está lleno de bacterias. Por poner un ejemplo, una persona de unos 70 kilos, un kilo de peso corporal son bacterias, a que resulta increíble. Estas cohabitan con nosotros y participan en muchos de nuestros procesos biológicos. Nuestra microbiota es un complejo conjunto de bacterias de unas mil especies distintas, además de tres microorganismos menos frecuentes. La microbiota más abundante es la del intestino, pero hay otras partes del cuerpo con microbiotas nada despreciables, como son la piel o la vagina. Las especies que predominan en el intestino son bifidobacterias y lactobacilos. Siendo estos más abundantes en el colon. De hecho, el 50% de las heces son bacterias procedentes de nuestra microbiota intestinal. Ahora ya estamos en disposición de contestar a nuestra pregunta, que es el microbioma. Es el término utilizado para hacer referencia al conjunto de genes de todos los microorganismos de los que está compuesta la microbiota. Este término surge al cambiar el método de análisis de la microbiota. Antes se hacía por cultivo y actualmente se hace por secuenciación genética, ya que aporta mucha más información. Al analizar una muestra de microbiota, se obtiene la información de todos los genes que la componen, lo que se denomina microbioma. A partir de esta información, se determinan los microorganismos concretos que conforman esa microbiota de la persona que estamos estudiando. No hay dos microbiomas iguales. Hay diferencias entre las distintas personas que se deben a factores tanto internos como externos. Hay una microbiota autóctona, común a la mayoría de los individuos, y otra parte de la microbiota que es propia, que no se encuentra en el resto de individuos y que proviene de fuentes externas. Por último, hay otra parte que es transitoria. Son bacterias que pasan por el intestino y se van, o permanecen en él por un corto periodo de tiempo. Si nos centramos en la microbiota intestinal, la microbiota de los individuos sanos, a pesar de las diferencias en su composición entre las distintas personas, parece ser funcionalmente equivalentes. Hay muchos factores que afectan a nuestra microbiota y, por lo tanto, a nuestro microbioma. El primero de ellos es el momento del nacimiento. El intestino del feto es totalmente exteril y en el momento del parto es cuando comienza la colonización bacteriana. Los niños que nacen por vía vaginal adquieren sus primeras bacterias de la vagina de la madre y de la zona perianal. Los niños que nacen por cesárea adquieren las especies diferentes que provienen de la piel de la madre y de las personas y objetos con los que entran ellos en contacto. Otro factor es la lactancia. La lactancia materna también es aconsejable desde el punto de vista de la microbiota. Con ella van a predominar lactobacilos y bifidobacterias, que son bacterias que ejercen funciones muy importantes como son la protección del lactante frente a una serie de enfermedades como puede ser la diarrea. Los niños con lactancia artificial presentan una microbiota más variada con menos proporción de lactobacilos. También nuestra microbiota va cambiando según vamos teniendo más años. Los cambios más importantes de la microbiota ocurren en los extremos de la vida, en los niños y en los ancianos. Según nos hacemos mayores, la proporción de bacterias va cambiando. Fundamentalmente va disminuyendo la proporción de bifidobacterias. La genética es otro factor determinante en nuestra microbiota. Se ha comprobado que los gemelos que no se han criado juntos tienen microbiotas parecidas. Hasta aquí estos factores nos vienen dados. No podemos influir en ellos. Sin embargo, hay otros muchos que también influyen en nuestra microbiota que sí que podemos controlar. El primero sería la dieta. Sobre los tres años de vida, la microbiota del niño ya está prácticamente conformada. A esta edad ya se ha introducido una dieta variada sólida que hace que esta microbiota se parezca bastante a la del adulto. En el adulto, la dieta también tiene una gran influencia en el tipo de microorganismos que van a predominar en la microbiota intestinal. De hecho, esta es distinta dependiendo si el individuo sigue una dieta vegetariana o carnívora. Además, las dietas pobres en fibra y ricas en grasas y proteínas, las pobres en vitaminas y minerales generan cambios en la microbiota intestinal. Los tratamientos médicos también pueden influir en la composición de la microbiota intestinal. Los antibióticos son los que más afectan a la microbiota ya que estos atacan también a las bacterias beneficiosas y favorecen que el hueco que dejan esas bacterias puedan ser rellenados por otro tipo de bacterias diferentes a los autóctonos. Pero los antibióticos no son los únicos medicamentos que pueden afectar a la microbiota. Los medicamentos como, por ejemplo, pueden ser los aines, los corticoides o los inhibidores de la bomba de protones, como es el omeprazol, alteran las condiciones de la mucosa y del pH intestinal y, por lo tanto, pueden afectar a la población de bacterias que habitan en el medio digestivo. El estrés es otro factor que también influye en la microbiota, sobre todo si es un estrés prolongado. Por lo tanto, hay muchos factores que pueden alterar el equilibrio de nuestra microbiota intestinal. El desequilibrio de la microbiota intestinal se denomina disbiosis. Esta disbiosis se produce cuando hay alguna alteración en la microbiota, tanto en la cantidad de bacterias como en la proporción de las mismas. Las alteraciones cuantitativas y cualitativas de la microbiota se asocian en mayor o menor medida a procesos anormales o incluso patológicos. En muchos casos, esta disbiosis puede desembocar en enfermedades alérgicas o atópicas, en diarrea, en molestias digestivas como pueden ser la flatulencia o el dolor abdominal y también en enfermedades intestinales más o menos crónicas como el síndrome del intestino irritable, donde se ha observado una alteración de la microbiota. Por otra parte, esta disbiosis también se asocia a condiciones como son obesidad, síndrome metabólico o diabetes. En algunas de estas situaciones parece clara la relación causa-efecto, sin embargo en otras no está claro si la disbiosis es la causa o la consecuencia de la situación clínica. Después de conocer esto, podemos responder a nuestra pregunta inicial, que es un test de microbioma. Es el análisis genético de las bacterias intestinales, un análisis de nuestro microbioma intestinal tomando una muestra fisiológica. Esta suele ser una muestra de heces, que es recogida y almacenada por el paciente en un envase adecuado que suele enviar el laboratorio. Una vez recogida esta muestra, es enviada y analizada en el laboratorio, el cual posteriormente nos envía un informe con el perfil genético completo de nuestras bacterias intestinales. En él nos dice qué bacterias tenemos y cuántas de cada una de ellas, así como si hay desequilibrio o no. Para saber si hay desequilibrio o no, lo hacen comparando nuestro microbioma con perfiles de personas sanas que han participado en diversos estudios. Como ya hemos dicho, no hay dos microbiotas iguales, pero sí se ha visto que siguen unos patrones que nos permiten hacer clasificaciones. Estos patrones son los que se utilizan en estos estudios para ver si existe desequilibrio o no. En estos estudios también se analizaba la dieta, la salud y los medicamentos consumidos por los participantes durante el estudio, información que también hay que hacer que el paciente debe facilitar al laboratorio para un correcto análisis de los datos rellenando un pequeño cuestionario de salud. Además de la información que ya hemos mencionado anteriormente, en el informe nos dan una serie de recomendaciones nutricionales para mejorar nuestra microbiota intestinal y así recuperar ese equilibrio si tenemos disbiosis. Y con esto terminaríamos nuestro sabías que de hoy. Esperamos que os haya resultado interesante y esperamos encontraros en la próxima entrega. Os invito a que visitéis nuestro blog Tu Equilibrio y Bienestar donde podréis seguir interesantes consejos de salud.